Hola y bienvenido a un nuevo análisis del canal, aquí el pirata, vamos directamente al gráfico de Bitcoin a nivel chartista y podemos ver que hemos tenido una caída considerable después de la subida del día de ayer y hemos vuelto a caer por debajo de los 26.000, cosa que nos deja en el mismo ranguito o zona de lateral que estábamos respetando desde el principio de esta zona de rango, más o menos desde aquí, hemos estado respetando una zona más o menos lateral con ciertas desviaciones o volatilidad muy contundente al alza para luego volver a caer. Y considero que estas subidas que estamos teniendo, especialmente esta, esta de aquí y esta de aquí que ha sido básicamente un velón alfista, un par de velas más y velón para abajo, que no muestran ningún tipo de desarrollo a favor de ningún tipo de movimiento, que no muestran ningún tipo de cambio en tendencia, que no muestran ningún tipo de pausa para luego caer ni tampoco tienen ningún tipo de retroceso, simplemente para arriba, 1.000 dólares para abajo, 1.000 dólares en cuestión de 12 horas, cosa que me parece bastante poco natural en el desarrollo de Bitcoin, normalmente cuando entran compradores y entran un montón de gente a comprar Bitcoin, el precio se va desarrollando poco a poco con empujes y retrocesos y lo mismo cuando entran vendedores, la gente empieza a vender Bitcoin y tenemos pues obviamente nuestros empujes y luego nuestros pequeños retrocesos, pero lo que está pasando aquí, podemos ver que en cuestión de un par de velas recorremos una gran cantidad de dinero, un 5% o 6% al alza en Bitcoin, que es muchísimo, la verdad, lo normal es que tengamos movimientos así de fuertes, de un 5 o un 10% cuando rompemos una zona de soporte o de resistencia, no simplemente cuando estamos lateralizando, es una cosa muy extraña, entonces esto me parece que, pues como os digo, son movimientos antinaturales y creo que están provocados o son fruto de manipulación por parte de ya sea los exchanges, que creo que es lo más probable, o por parte de instituciones financieras que se alían con los exchanges o buscan generar ciertos movimientos en el mercado para encontrar mejores precios de entrada o de salida de sus operaciones, entonces, para concluir chicos, desde mi punto de vista en el gráfico de 4 horas, a pesar de que tenemos desarrollo bajista, no le prestaría mucha atención, porque este desarrollo bajista se ha formado precisamente por la volatilidad sin sentido que estamos teniendo en Bitcoin en algunos tramos, como os digo, aquí atrás, volatilidad absurda, subimos un par de velas y para abajo, aquí lo mismo, volatilidad absurda, subimos un par de velas, básicamente en 24 horas, subimos de los 26.000 más o menos hasta los 28, que son 2.000 dólares y al cabo de unas horas, al día siguiente, pum, para abajo otros 2.000 dólares, me parece algo que es muy manipulado y muy extraño, así que no lo estaría teniendo en cuenta para los pronósticos, por tanto, este giro a la baja, así como el giro al alza del monitor, no me parece que sea fiable, por tanto, solo nos queda basarnos en, o bien, zonas de soporte o resistencia que tengamos ya confirmadas antes o fuera de esta volatilidad, y el tiempo, considero que todavía falta algo de tiempo en base al gráfico diario, que es mucho más difícil manipularlo, porque el monitor tarda mucho más en girarse o no girarse, entonces, como todavía tenemos desarrollo alcista pendiente en el gráfico diario y queremos saber un poquito más adelante, considero que todavía no es el momento adecuado, no estamos en el tiempo adecuado para que Bitcoin rompa la baja, creo que nos queda un poquito de desarrollo o bien lateral o bien para arriba, y esto nos va a llevar seguramente a finales de la semana que viene, estaremos ya, pues, a mediados de septiembre, quizás en la segunda mitad de septiembre, ya por el 16, el 17, el 18 de septiembre, y en ese momento creo que es cuando ocurrirá la caída contundente para romper los 25. Hasta entonces, diría que no le prestes mucha atención al gráfico de 4 horas, y simplemente tengas en cuenta otros factores, como por ejemplo, que por la parte baja podemos ver una secuencia de mechas de recuperación o mechas de absorción por la parte baja, como con volumen de parada que cada vez están más y más arriba, podemos ver que las mechas cada vez suben y suben más, y esto básicamente lo que demuestra es un interés genuino de parte del mercado en general, no solamente uno o dos jugadores con mucho dinero que mueven la velita para arriba y luego la velita para abajo, sino que es, podemos ver que es una secuencia de velas y un desarrollo más natural y más lentito en la dirección que propone la mecha, por ejemplo, aquí recuperamos y subimos un poquito para luego acabar cayendo, aquí recuperamos y subimos un poquito para volver a dar otra mecha y volvemos a subir otro poquito, entonces, más o menos, creo que los desarrollos alcistas tienen un poquito más de legitimidad desde mi punto de vista, esto es un poquito más intuitivo, un poquito más instintivo, más que no técnico, porque no puedo daros un verdadero motivo por el cual pienso que es long, aparte de simplemente que el monitor del diario está alza todavía y tenemos una secuencia de mechas que parece que nos están marcando una zona de soporte que por el momento está aguantando, pero para mí eso, obviamente, sumándole mi instinto, es suficiente motivo como para estar holdeando mis posiciones en long en múltiples token, incluido algunos que he abierto hoy, que si queréis saber cuáles son, pues obviamente os podéis pasar por el directo de este mediodía, pero, bueno, esencialmente he abierto algunas operaciones en long para buscar ese desarrollo alcista en lo que queda de semana y también parte de la siguiente. Por tanto, chicos, en cuanto al gráfico de 4 horas no tengo mucho más que comentar, simplemente deciros que tenemos un desarrollo lateral, donde está habiendo cierta manipulación y volatilidad por la parte alta, cosa que se podría repetir, por tanto, tened un poquito de cuidado y tened en cuenta que la volatilidad es para arriba, no para abajo, y cuando veáis mechazos por la parte baja, aprovechadlos para incorporaros en long, si queréis incorporaros en long en lo que queda de esta semana y de la siguiente, y esperad el desarrollo alcista a buscar la zona de los 27.000 y tantito, porque si echamos un poquito más la vista hacia atrás y hacemos un poquito más de zoom, podemos ver que por la parte alta, ahora mismo nos llega por la parte alta, tenemos una secuencia de mínimos que antes estábamos respetando a modo de desarrollo lateral bajista y ahora mismo estamos aprovechando esa zona que era anterior soporte como resistencia, así que seguramente vayamos a buscar esta zona, o es posible, no es 100%, no es garantía, es simplemente mi opinión, y por supuesto, no es consejo financiero, pero definitivamente podríamos ir a buscar de nuevo los 27.300, 400, quedándonos un poquito lejos del máximo anterior, pero más o menos por esa zona, como os digo, en lo que queda de esta semana, principios mediados de la siguiente. Por tanto, chicos, ahora mismo creo que la mejor opción para operar, a pesar de que ya sé, y sé que lo estáis viendo en pantalla, de que tenemos el monitor girado a la baja y eso pues diría, ah, entonces es short, a pesar de ello, creo que las mejores operaciones que podemos abrir en este momento son definitivamente en long. Bien, como os comentaba hace unos minutos, en el gráfico diario podemos ver que tenemos el monitor todavía desarrollándose al alza, y a pesar de que tenemos esta especie de fakes, como que nos vamos a girar a la baja, pero al final no lo hacemos y seguimos subiendo, es algo muy típico cuando tienes cierta manipulación en el mercado, obviamente cuando subimos con mucha fuerza y luego caímos con mucha fuerza, pues estuvimos a punto de girarnos a esta altura a la baja en el gráfico, en el monitor diario, y ahora mismo estamos haciendo algo parecido porque hemos subido con mucha fuerza y luego nos hemos girado con mucha fuerza y parece ser que se quiere girar a la baja, pero creo que un doble valle rojo ahora es bastante poco probable porque considero que vamos a tener un desarrollo completo del gráfico diario, del monitor, y vamos a acabar desarrollándonos de forma lateral o alcista un poquito más antes de caer. Y esto es principalmente por el principio del trading que yo utilizo mucho, que es que cuando la gente piensa que va a pasar algo y la mayoría de personas piensan que vamos a romper a la baja, justamente ocurre lo contrario, porque por estadística sabemos que el 95% de los traders pierden dinero, intentan operar y les liquidan, etcétera, 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 entonces si la mayoría de gente o podemos ver que hay como una cierta estructura de mercado que da un poquito de miedo, es como muy bajista, esto es, uy, es un triángulo descendente, pipipi, papapá, y cuando la gente ve este tipo de formaciones y dice, uy, es que esto es casi seguro para abajo, tenemos un par de velas rojas, tenemos un montón de rechazo por la parte alta, que yo creo que es manipulación, no es realmente el mercado actuando, pero bueno, independientemente de esto, tenemos un par de desarrollos bajistas, un par de velas rojas fuertes, liquidadoras, de estas que dan un poquito de miedo, y la gente, ¿qué hace? Pues empieza a acumular oposiciones en short, empiezan a operar sobre apalancados a la baja, esperando esa ruptura, y ¿qué es lo que suele pasar después de eso? Pues que tenemos una liquidación ascendente a buscar justamente, pues, la zona de máximos y no romper a la baja para después, cuando estamos aquí arriba, empezar a caer y que la gente se piense que vamos a volver a hacer lo mismo, vamos a volver a ascender, y cuando aterrizamos de esta forma, ahí rompemos a la baja, ¿vale? Es cuando la gente no se lo espera que vayamos a romper, que rompemos. Y ahora mucha gente está esperando la ruptura bajista esta semana o la siguiente, por eso creo que inclinarme un poquito más por lo que la gente piensa menos, que es un desarrollo alcista, creo que es lo que más me conviene en este momento y por lo tanto lo voy a recomendar. Sin ser de este consejo financiero, es obviamente solamente mi opinión y es subjetiva, pero creo que es lo que va a estar ocurriendo con mayor probabilidad en las próximas dos semanas, bueno, diez días como mínimo, ¿vale? Así que para concluir, chicos, simplemente diré que mientras el monitor siga girado al alza y mientras estemos en soporte aguantando esta zona de los 25 con mechas de absorción por la parte baja, consideraré que lo más probable es que tengamos eventualmente otro desarrollo alcista que nos lleve a buscar la zona de los 27 un poquito más arriba. Y solamente cuando eso ocurra estaré desbalanceándome mucho más hacia el lado de los shorts para buscar desarrollos y rupturas bajistas hasta los 22.000, 21.000, potencialmente más abajo, ojo, hay mucha gente que comenta que los 10.000 son el target y ahora es que no creo que lleguemos tan abajo, pero definitivamente podríamos revisitar la zona de los 20, potencialmente los mínimos, creo que es poco probable, pero los 20 sí que los veo mucho más probables, así que, camaradas, yo voy a estar a favor de este pronóstico, voy a estar a favor del desarrollo alcista a lo largo de los próximos 5 o 10 días y a partir de ese punto, cuando tengamos un giro a la baja confirmado del monitor diario, en ese momento me empezaré a incorporar en short, ya sea que estamos en los 25, en los 26, en los 27 o más arriba. Camarada, hasta aquí va a ser este vídeo, si te ha servido la información puedes dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te notifique cuando estemos en directo hablando de altcoins o también para cuando subamos nuevos vídeos y recuerda que también puedes apoyarme un poquito más si te registras en BingX, que es el exchange que utilizo yo para operar todos los días y la verdad es que lo recomiendo porque me parece un exchange excelente, de los mejores que hay en el mundo cripto y llevo trabajando con ellos ya más de un año y por ese motivo lo recomiendo porque yo lo uso y la verdad creo que es un exchange excelente, así que si quieres probarlo por tu propia cuenta y registrarte puedes hacerlo muy fácilmente clicando en el botoncito que tienes justamente por aquí abajo a la izquierda y yo sin nada más que ayer me despido, te envío un saludo camarada y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.